Vamos con Beto y nos vamos con esta canción que la solicita, se llama Llegadito, ¿cómo no compadre? Con mucho gusto, vámonos. Ahí va la Dani, por cualquiera. Pasa el like solo un poquito para que nos escuche bien. Que escuche el aplauso fuerte, fuerte para el compañero. Soy un pobre veradito que habita en la serranía. Soy un pobre veradito que habita en la serranía. Como no soy tan machito, no va a jugar a la cuadrera. Pero tiempo, porque es tuya, pues no soy tía mía. Le dije a una muñonita que se me lavaba el paño. Le dije a una muñonita que se me lavaba el paño. Le contesto la maldita, si usted quiere hasta el baño, no más que sea mañana y el rango más tarde hace el año. Le contesto la maldita, si usted quiere hasta el baño. Le contesto la maldita, sí, me llegan a la madre. Le contesto la maldita, si usted quiere hasta el baño, no más que sea mañana y el rango más tarde hace el baño. Quisiera hacer ver la quina de tus lúcidos aretes Quisiera hacer ver la quina de tus lúcidos aretes Para darte de besitos señor Desde los ángeles que te dan la hermosa Que hasta aquí me comproquenme Y hacer una barata y una gran realización Quisiera hacer una barata y una gran realización Las viejitas están a volar Las chachas apuntan los tiernos en tu casa Y la sogra de pico La luna está me dejando pero pronto en la puerta La luna está me dejando pero pronto en la puerta Y la sogra de pico La luna está me dejando pero pronto en la puerta Y la sogra de pico Quisiera hacer ver la quina de tus lúcidos aretes Que te desplazó Aplausos 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 安 enjoyable Aplausos Aplausos Coméntase Presid你好 Aplausos Aplausos Sumen